Bajo un monteleno de miedo y ambiciones Siempre debo ver que sea algo que no merezco Si al mirar la vida la llevó con optimismo Hemos venido hay tantos amores El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está entrando hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el serenón Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que no se pasa como que son sueños Muchos luchan de tan cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está entrando hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el serenón Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el serenón Y las veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas como en esos sueños Tanto de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está entrando El cielo se está entrando El cielo se está entrando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el serenón Y la lluvia caerá Luego vendrá el serenón Cancelero